El agua potable se ha distribuido en camiones y también en bidones, en otros casos, a través de todos los camiones del ejército y toda la logística que se nos ha facilitado y que hemos buscado a través de los recursos humanos, lograr llegar al corazón de cada familia. Sabemos la desesperación, sabemos que hay gente que obviamente no ha cumplido todavía sus expectativas, que hay gente que la está pasando muy mal, que han tenido este shock dramático, muchas veces algunos casan en perder a un ser querido, a ver su casa cubierta de agua, pero estamos con un sentimiento de unidad y de solidaridad para poder ir superando estas circunstancias sin precedentes, dramáticas en esta ciudad capital de nuestra provincia. Queremos darle la tranquilidad, la seguridad y la confianza a todas estas familias, vamos a analizar caso por caso, ya lo estamos haciendo en relevamiento, son distintas realidades, el que ha perdido parte de su mobiliario o electrodomésticos, otro que ha destruido la parte edilicia de la casa y vamos a organizar todos los mecanismos para poder alcanzar que cada familia recupere lo perdido. Sabemos que hay algo que es irrecuperable, obviamente una vida, sabemos que muchos casos son recuerdos, son temas que se han mojado y se han perdido, pero vamos a alcanzar con el máximo esfuerzo posible que cada familia pueda ir revirtiendo esta situación. Y por eso estamos en plena etapa ahora, el día después, de volver a casa y de la reconstrucción. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior y en unos minutos más ya va a estar actualizada esa norma que a la momento había más de 30, ¿no? Hay 34 identificados. 34 identificados, 22 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares y vamos a seguir dando la información en la medida que los peritos vayan teniendo precisiones sobre la identidad de las víctimas. Afortunadamente ya no hay más aguas en las calles, prácticamente hemos estado recorriendo las zonas, están todo mi equipo y colaboradores de nuestro gobierno, del gobierno nacional, del municipio, viendo las distintas realidades, así que la situación se ha revertido totalmente de punto de vista climático, el agua ha bajado, los evacuados cada vez son menos y ahora estamos en esta etapa, el tiempo se augura para los próximos días que va a ser soleado, por lo tanto todo esto va a facilitar, inclusive las tareas de limpieza, aproximadamente mil y bajando la cantidad de evacuados. Con respecto a las personas perdiendo la vida, 49.